Hola, ¿qué tal? Estamos en la economía de primera de bachillerato. Como veis, estamos en la balanza de cuenta capital. Antes de nada, mañana voy a mandaros un ejercicio de vacaciones. Recordad que hay gente que todavía no mandó el primer que hicimos de balanza de pagos. Y, perdón, de balanza de pagos, no, de ventaja absoluta y ventaja comparativa. Entonces, por favor, ir mandándoos porque llenota de la evaluación mañana. Os enviaré otro ejercicio después de hacer el último vídeo de balanza de pagos en el que tendréis que, bueno, pues hacer un ejercicio bien de ventaja comparativa absoluta o bien de balanza de pagos en función de cómo vayan las cosas, ¿no? O bien uno de cada porque sería otra nota para las vacaciones. Pero recordad que hay gente que no mandó todavía los ejercicios de la balanza de pagos. Bueno, perdón, de la ventaja comparativa. La balanza de cuenta capital sería la segunda subbalanza que veíamos dentro de la balanza de pagos. La primera, la balanza comercial, que era las bienes de servicios, rentas y demás. Y esta, bueno, pues es la que está relacionada con el capital y, como veis ahí, a corto y largo plazo, la variación de las reservas de divisas del país frente al resto del mundo y las ayudas al extranjero o recibidas del extranjero, ¿no? Incluye la compra y venta de activos o financieros. Para que os quede claro, como queréis saberlo ahí abajo luego, la diferencia que hay entre los bienes del anterior y estos bienes es que los bienes del anterior serían de consumo directo y estos serían, pues, bienes de capital relacionados con más demás sí, con el know-how, este reconocimiento, o también con, pues, imaginaos, maquinarios, tecnologías y todo eso, ¿no? Indica si un país es deudor o acreedor respecto a los demás y muestra el cambio en los activos del país en el extranjero y de los extranjeros en el país, ¿no? Incluye también todos los pasivos y valores en los bancos comerciales, por eso dice no la reserva oficial, que estaría en el banco central, ¿no? Y en general, pues, mueve o mide, como veréis luego en el esquema, los movimientos de entrada y salida de capitales y de bienes de capital, por eso hay bienes no financieros, que serían los ingresos y las acciones y demás, de un país con el resto del mundo, ¿no? Y luego, para terminar, deciros que la balanza comercial y la de capitales, o sea, la 1 y la 2, es lo que se conoce como balanza básica del país, que es lo que tenemos aquí y que ahora voy a escoger, ¿no? Entonces, el esquema, recordad que en el primer epígrafe, en lo que sería la 12.1, que vimos lo que era la balanza de pagos, que dijimos que, bueno, estaba hecha una serie de subbalanzas, bueno, pues ponía el esquema completo de la balanza de pagos, en el vídeo de ayer que hablamos de la balanza comercial, puse el esquema de la balanza comercial, y ahora este sería el balance, perdón, el esquema de la balanza de capital. Bueno, pues como veis, serían por un lado, esta sería la balanza de capital, las transferencias de capital unilaterales, y la compra y venta de activos no financieros. Los financieros serían las acciones, los financieros pues relacionados con los bienes de inversión, quedados con la exencia, ¿no? Los bienes de inversión son los que se utilizan para fabricar los bienes y productos finales. Y la suma de esta más la balanza comercial anterior es lo que os decía yo, que se llama la balanza base, ¿vale? Mañana haremos la balanza financiera, y si eso explicaré un poquito de los errores y omisiones, que será el último apartado, y si eso os pongo un ejemplo de cómo se calcula una balanza comercial, o una balanza, perdón, una balanza de pagos, no solo la comercial de un país, y os mandaría los ejercicios para vacaciones. Cualquier duda, debajo del vídeo o al correo de Yahoo. Los ejercicios me los mandáis al correo de Yahoo. Por favor, mandame los ejercicios, porque será la nota, la primera o segunda nota, en este caso, de clase. No sabemos cómo se van a evaluar las cosas, porque no sabemos si vamos a tener clase. O sea, no sabemos si vamos a tener clase, luego la evaluación se hará vía trabajos online. O sea, que necesiten notes. Yo no puedo poner notes porque me les mande el Espíritu Santo o el libro albedrío, ¿vale? Bueno, lo dicho, mañana el último vídeo. Hasta el próximo. Un abrazo. Un abrazo.